Señores ministros, señora ministra que nos acompaña en este día, pueblo salvadoreño que nos ve a través de los medios legislativos. Este día vamos a aprobar lo que es la ley especial transitoria para fijar los precios máximos de los combustibles. El gobierno con esta iniciativa se compromete a absorber el costo en el alza de los precios de combustible a nivel internacional, esto con la finalidad de favorecer al pueblo salvadoreño. De todos es sabido que nosotros estamos pagando las consecuencias injustas de una guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN, en la cual no tenemos absolutamente nada que ver, pero sí estamos absorbiendo los daños colaterales que esta guerra hace en el alza de los precios de los combustibles. El señor presidente ha mandado una iniciativa mediante la cual van a quedar fijados los precios de los combustibles de la siguiente manera. La gasolina superior tendrá un costo de 4.31 centavos de dólar, la regular 4 dólares con 15 centavos, el diésel con 4 dólares 14 centavos. Y aquí viene una situación bien interesante. Los precios son exactamente igual para las tres zonas del país. Por primera vez, la zona oriental, la zona central y la zona occidental tendrán el mismo costo en el precio de los combustibles. Es una iniciativa inclusiva. ¿Por qué razón? Porque siempre la zona oriental se ha visto desfavorecida con un precio diferente a mayor costo por el traslado que conlleva del combustible desde Acajutla hasta San Miguel. Este decreto contiene sanciones, tanto para los importadores y las estaciones de servicio que no respeten el precio que el gobierno está fijando a través de este decreto y que va a ser aprobado por esta Asamblea Legislativa el día de ahora. Y seguramente el señor presidente está esperando este decreto dentro del proceso de formación de ley para sancionarlo y mandarlo a publicar el día de ahora a más tardar en el diario oficial para que sea ley de la República y para que la población el día de mañana amanezca con precios establecidos y no sean sorprendidos por incrementos que no están autorizados por el gobierno. Este decreto es de forma temporal, transitoria, pero que tiene una vigencia hasta el 31 de mayo de 2022. Es decir, que la población podrá gozar de estos precios hasta el 31 de mayo. Y todo gracias a la iniciativa que este día vamos a aprobar y que es iniciativa precisamente del presidente de la República. Ya el colega diputado que me antecedió mencionó que es lamentable que cuando se trata de beneficiar a la población salvadoreña no mandamos un mensaje contundente como Asamblea Legislativa que todos los 84 diputados estaríamos apoyando esta iniciativa. hemos visto incluso votos que no se han manifestado, se han abstenido y realmente no hay razón de ser como para ser tan mezquino y no darle un beneficio al pueblo salvadoreño que es quien precisamente nos eligió y nos puso en estos cargos públicos para velar por el beneficio de cada uno de ellos. Nosotros como diputados de la fracción de Gana estamos comprometidos con este beneficio y vamos a votar a favor de esta iniciativa, señor presidente, y estamos listos para que lo someta a votación. ¡Suscríbete al canal!